Para construir la movilidad y el transporte que siempre debimos tener, primero lo primero, arrancamos las nuevas líneas del Metro 4, 5 y 6 y el tren suburbano. Además, por fin terminamos el periférico hasta la carretera nacional en Montemorelo, Nuevo León. Después de 20 años, estamos modernizando el Sintran, con más cámaras, botones de pánico y monitoreo del tráfico. Llevamos cientos de miles de autos verificados para respirar aire limpio. Roma no se hizo en un día. Por eso, primero lo primero. Samuel García, un nuevo informe.